Se generó una polémica importante porque un ente privado comentó, publicó estadísticas que no son reales. Luchemos por la vida, exactamente. Y la realidad es que son totalmente... O sea, fuera de ser inexactas, son mentirosas. Hay gente que no tiene datos como para publicar esa cantidad de víctimas fatales. Todas las jurisdicciones, las 24 jurisdicciones, firmamos una nota en la Agencia Nacional de Seguridad Vial repudiando estas cifras que no sé de dónde las ha caprichado por la vida. En el caso de Chubut, ahora yendo al caso de Chubut, ellos adjudican 73 víctimas cuando en realidad fueron menos de la mitad, 35 tuvimos. Si bien siempre cuando sale una víctima, una ya es mucho, 35 víctimas es, sacando el 2020, que fue un año de pandemia, es una de las cifras más bajas que tenemos en los últimos 10 años. Digamos que no basta, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando para que sea cero. Pero la realidad es que luchar para que sea cero víctimas, otra cosa es que venga una entidad sin ningún tipo de datos a decir cualquier barbaridad, como dijo, luchamos por la vida. Bueno, ¿son 35 entonces las víctimas fatales durante 2021 en la provincia? 35 confirmados, sí. Y esto, bueno, vos mencionabas que es un número bajo, pero sin embargo sigue siendo una cantidad importante, ¿no? Un número bajo, digo, respecto a años anteriores. Ah, sí, claro, comparando, sí, pero la realidad es que es una calamidad, que sigamos teniendo prácticamente un muerto por oro en toda la República. Es una calamidad, es una calamidad que tengamos 35 víctimas fatales.